Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley penal tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Y de la problemática de la situación vial vamos a pasar a otra problemática, en este caso la del tema viviendas. Y concretamente en este caso para hacer referencia al plan PROCREAL, en este proyecto de crédito argentino, en este caso para aquellas familias que no tienen terreno, sabido es, y lo decíamos en el comienzo, que el doctor Juan Ignacio Bustarrós había realizado gestiones para incluir a la ciudad de Mercedes dentro de este proyecto y brindar una importante cantidad de viviendas, eran en un comienzo 250, en el día de ayer se ha conocido que estas gestiones del doctor Bustarrós se han intensificado y ese número se va a elevar a 290 viviendas. Pero hay novedades con respecto al lugar donde se van a construir, porque bueno, se había generado esa situación, ese planteo incluso en el Consejo Deliberante, sobre cuál era el lugar adecuado para estas instalaciones, para estas construcciones de vivienda. Hoy, la novedad más importante es que no se van a construir aparentemente en ninguno de los dos sectores que se habían planificado en un comienzo, sino que va a ser en calle 6 entre 29 y 17. Esto lo confirmaba esta mañana el Intendente Municipal, Carlos Herro. Bueno, primero que nada tenemos que decir que nosotros veníamos reclamando ya por notas, primero telefónicamente, pero al tener la incertidumbre, y creo que lo hablamos en alguna charla que teníamos por otros temas, de que no sabíamos los mercedinos dónde se iba a hacer, si se iba a hacer en un lado o si se iba a hacer en el otro. Yo un poco retrotraigo la situación. ¿Por qué surgió uno sobre el otro? El primer lugar que surge, que es entre medio de las dos vías, surge porque estaba de libre disponibilidad para el Estado Nacional en cara a ese proyecto. Nosotros hicimos una propuesta alternativa por lo que significaba meter entre medio de las dos vías, bueno, no vamos a contar todo lo que ya hemos contado otras veces, dijimos, bueno, si no, no es ninguno de los dos lugares el mejor, pero en vez de hacerlo entre medio de las dos vías, haganlo de este lado, de las 6, de 29 a 35, porque ese predio, una parte, gran parte, estaba cedida a nosotros. ¿Cuáles eran las objeciones? Y ustedes lo recordarán. Más allá del proyecto, que el proyecto de por sí fue modificado, el proyecto original no iba a poder ser nunca aprobado por la municipalidad. Digo esto para que se entienda. Se hicieron cosas sin consultar a la municipalidad, después la municipalidad tuvo que poner un orden a esa situación y decirles que ese proyecto no se podía aprobar porque no respetaba ninguna de las normas, ni municipales, ni de la provincia de Buenos Aires. Que había que adecuarlo a este espacio porque era mejor en la calidad de vida de los vecinos que vayan a ir a vivir a ese lugar. No obstante, decíamos que el mejor lugar siempre era 6, de 29 a 17. Esto fue siempre lo que dijimos. Bueno, quedamos que en una negociación, como todo un proceso que tiene, que no puede haber actitudes de capricho, se manda un proyecto alternativo donde se aprueban los dos lotes. ¿Por qué? Porque se descartaba el otro porque era de ALL toda la concesión. Ahí no teníamos ningún espacio nosotros. De la 29 a la 35 teníamos un espacio que era nuestro y de la 29 a la 17 ningún espacio era concesionado nosotros. En conversaciones que han estado ustedes presentes con la gente de Procral, le decíamos, si el Estado Nacional le puede concesionar a un privado para que alquile los galpones, ahora que queremos un plan de vivienda en Mercedes no lo puede hacer. Digamos, nos quedaba realmente una... No había respuesta para eso. Bueno, a los pocos meses nosotros pedimos que... Las palabras fueron concretas de este intendente y del equipo. No se puede hacer caer la concesión de ALL. No se le puede sacar la concesión de ALL. Ustedes saben que es lo que estoy diciendo ahora. Lo dije hace tres meses atrás. Para sorpresa grata de todos nosotros, el Estado Nacional le saca la concesión de ALL. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es el predio que se va a hacer? ¿Es en las 6? ¿Es sobre las 6? ¿Es entre medio de las dos vías? Pedíamos respuesta. Bueno, las respuestas llegaron. Yo creo, la información vía mail que tenemos nosotros es el lugar que siempre consideramos que era el mejor. No es donde declaró Gustavo, no es donde aseveró el ingeniero Salomone. Por el mail que tenemos nosotros, que es lo que queremos comprobar, y quiero decirle algunos comentarios en el medio también, es el predio que nosotros considerábamos el mejor lugar. O sea, que continuó al índice urbanístico, no interrumpe ninguno de los pulmones verdes que tiene la ciudad. Ya, digamos, bueno, había gente que opinaba de una forma, otra opinaba de otra, pero nosotros, el mail que yo tengo, salvo que sea un error, está, y por eso para mí permite, la mayor cantidad de vivienda. De 29 a 17. Y hoy ha salido a 100 llamados a licitación, hoy en algunos medios nacionales. Bueno, ¿qué significa esto? El ingeniero Salomone en este momento está redactando la ordenanza para que nosotros, y esto lo digo por una cuestión de decisión personal, le di la orden hoy a las 8 de la mañana que el ingeniero Salomone redacte la ordenanza, la voy a traer, vamos a elevar, le vamos a pedir una extraordinaria para el Consejo de Liberantes, y la podemos hacer para hoy, no voy a hablar ahora con el presidente del Consejo, para aprobar esa ordenanza, para que nos quede la posibilidad de esa, y después firmaremos el convenio, o sea, si se aprueba hoy, pasado mañana está promulgada, y quedaríamos en la misma situación que la ordenanza original. Pero digo, esto es, son las cosas que, bueno, que lamentablemente a veces por anticipar, edad, información, y por no hablar con los interlocutores, que es el municipio, a veces las cosas se desvirtuan. Desde el punto de vista de servicios, es una zona mucho mejor. Y es todos los servicios, es mejor, es mejor para la gente, es mejor para el barrio, es mejor para todo. Nosotros no nos olvidemos que los beneficiarios de este programa son gente que tiene, digamos, una certificación bancaria que pueda acceder a un determinado préstamo, digamos, no cambiaría la idiosincrasia del lugar, digamos, son gente trabajadora que va a estar en el mismo lugar, por lo tanto nosotros siempre dijimos lo que estamos demostrando con hechos. Como en la ordenanza original no se previó eso, como la información que nos llega es ese lugar, que es el primer lugar que dijimos, por eso es que permite más cantidad de vivienda, porque hay más lugar, ¿no lo entendemos? Bueno, vamos a hacer una ordenanza ya para liberar esa zona, para liberar esa zona, para que cumpla los objetivos del Procrear, que fue siempre lo que pretendimos, hacer las cosas como corresponde. Muchas gracias.